Hace como una hora que estoy acá, todavía me falta un montón, me falta un montón Esto es por culpa de ese Wilber, yo no, yo lo mato, lo mato ¿Y este lío? ¿Qué pasó acá? Nada, no, nada Mentira, acá algo pasó, ¿eh? Bueno, Josefina, pasó, pasó ¡No, Juan, dale re malina! Bueno, bueno, tenimos, ya entendimos Bueno, sí, ahora más lo sé porque quiero barrer esto Antes que venga, Álvaro, a ver, dale, vos yo sé ¿No crees que te ayudemos? ¿De verdad? ¿Y eso por qué? Porque somos amigos Pero acá no te tendríamos que pedir un favorcito Vamos a ver cuál Y no te habéis todavía No, entonces no Dale, pero mira que chiquito, ¿eh? ¿Me decís que es chiquito? Sí Bueno, Álvaro, entonces está bien Bueno, chicas, vos usulás en la cama, vos junta los humedones que yo voy a barrer No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina